Top 6 Stranger Things Netflix confiesa los daños cerebrales que puede causar Mis amigas, mis amigos, después de más de un año, finalmente llegó, este jueves 4 de julio, a la plataforma de streaming Netflix, la tercera temporada de la serie Stranger Things Y con ella, una advertencia sobre algunas escenas que podrían causar malestares a más de uno Desde el primer episodio, Netflix ha colocado un anuncio con el siguiente mensaje Algunas escenas tienen efectos estroboscópicos que pueden causar incomodidad para los espectadores fotosensibles Aunque quizá el mensaje podría pasar desapercibido, para la mayoría de nosotros, la realidad es que existen usuarios que sufren de fotosensibilidad Por lo que varias escenas de la famosa serie pueden ser detonantes de leves mareos hasta migraña y convulsiones en espectadores con dolores de cabeza crónicos o epilepsia fotosensitiva Incluso uno de los fans de Stranger Things preguntó en la plataforma Reddit sobre la frecuencia e intensidad de las secuencias con luces de estrobo Pues sentía preocupación al disponerse a ver el show y sufrir una serie de migrañas que le arruinarán la experiencia Vi una advertencia sobre los efectos de la luz estroboscópica al principio del primer episodio Sufro de migraña y realmente no quiero lidiar con un dolor debilitante por un programa de televisión Alguien sabe cuándo ocurren los efectos y qué tan recurrentes son, manifestó el usuario Ante su preocupación, varios participantes comentaron que efectivamente la serie cuenta con algunas escenas Donde la luz estroboscópica hace acto de presencia, pudiendo ocasionar ciertos malestares Hicieron referencia exacta a las escenas de los niños y el centro comercial Así como algunas otras donde aparecen luces parpadeando dentro de la estación de investigación científica Y es que entre los efectos de luces estroboscópicas en personas fotosensibles están mareos, pérdida del equilibrio y migraña intensa E incluso si la exposición a estas luces es muy constante, puede detonar un ataque de epilepsia fotosensitiva Como ha ocurrido en algunos festivales de música Stranger Things 3 no es el único caso de una producción de Netflix que viene con una advertencia de salud De entre las que se pueden mencionar está la serie 30 Reasons Why Donde se solicitaba a los espectadores con depresión que se abstuvieran de ver la serie A menos que estuvieran bajo la supervisión de un adulto Esto debido al alto índice de suicidios que se disparó después del estreno de la serie Así que, si eres propenso a sufrir dolores de cabeza o simplemente eres muy sensible a la luz Tal vez prefieras que te cuenten la última entrega de la serie a poner en riesgo tu salud ¿O tú qué opinas al respecto? Escribe tu opinión en los comentarios Si te parece interesante este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 Por tu apoyo pronto seremos un millón de amigos Así que de todo corazón, gracias, un millón de gracias Y si quieres enterarte de las últimas noticias sobre los famosos Visita el canal que se llama Curiosidades y Más Seguro te va a gustar Mandamos saludos a quienes comentaron el video Disney anuncia la nueva sirenita y causa gran polémica Sandra Ponce, Cristian Granados, Janli Félix, Karina Reynosa Yo soy Mav, Marco Antonio Velásquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima